Gracias por ver el video Hoy estoy esperándote La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos uniremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a sonreír Hermosa mujer, yo por siempre te amaré Te prometo mi amor Y así será Porque mujer como tú No encontraré jamás Delante del altar estoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser Que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Se acerca mi felicidad Todos le miran Buenas noches a todos Muchísimas gracias por acompañarnos Es todo un placer recibirlos En este es nuestro inicio de una nueva vida Contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte Grita tu nombre Quiero verte ya Tu rostro acariciar Y entre miradas profundas Tu belleza Tu belleza contemplar Delante del altar estoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí Es un sueño para mí Toda una vida Te juro con para ti Hoy te doy la mano Hoy te doy la mano Que cuidará de ti Te prometo hoy que nunca Me alejaré de ti Tú serás mi sol, mi luna Me haré para vivir Para vivir Para vivir Porque hoy comienzo a sentir Porque hoy comienzo a sentir Porque hoy comienzo a vivir Porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo Grito que eres todo para mí Porque hoy ese día Solo es vivir para ti Cada vez que me miras Tú me haces suspirar Te deseo la mayor felicidad del mundo y sabes que te amo Mi hija, eres muy linda y muy hermosa Yo siempre supe Cris, bueno yo te quiero desear este día lo mejor de lo mejor Has sido un hermano maravilloso estos años Voltea para allá, lo que usted quiera decirle Lo que le manda a hacer Comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque mi vida solo es vivir para ti Porque comienzo a sentir Porque comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Amén Gracias.